La red de museos de Sonson se amplía. Nuevos espacios entran a ser parte de manera oficial de los sitios de interés turístico. Ya son 11 los que integran la red local. Estos espacios museales ya son conocidos y visitados por propios y extraños, solo que de manera oficial no estaban dentro de la red municipal de museos. Estos cuatro museos tienen unas categorías diferentes, ya que también son comerciales, no solamente son, digamos, sin ánimo de lucro, porque ellos necesitan, pues, también algo para su sostenimiento y han sido muy reconocidos por los turistas. Entonces, se logra tener un nuevo decreto, que es el 047 del 30 de abril de este año, el cual modifica el anterior que teníamos del 2018, donde decía cuáles eran las entidades que hacían parte de la red museos de Sonson. Entonces, estas nuevas entidades, que yo creo que ya lo han escuchado, pero quiero recordarles a las personas y para que les recomienden, obviamente, a los visitantes, son La Granja Museo Vivo del Maíz, que es de la Corporación Agroecológica Hogar Juvenil Campesino. Tenemos también el Museo Costumbrista La Honda. Este ha sido un museo de mucha, mucha antigüedad y reconocimiento en el municipio, que muchas personas también habían pedido que fuera tenido en cuenta. Tenemos también el Hotel Museo El Tesoro, ya es reconocido también por todo el sistema de, digamos, de museos a nivel nacional. Es uno de los únicos que existen, que es un hotel y un museo a la vez. Y tenemos el Museo Parque Cementerio San José, uno de los pocos cementerios que ha sido declarado museo en nuestro país. De esta manera, Sonson se confirma como el municipio de Antioquia, fuera del área metropolitana, como la localidad con más espacios museales. Una amplia oferta para todos los visitantes. Ya al ellos pertenecer a la red, pues empezamos un nuevo proceso para poder mirar como el tema de los horarios. Eso es lo próximo que tendremos. Vamos a estar publicando unos horarios específicos, no solamente en la atención que ellos tienen normalmente, como en su labor, sino como para que la gente vaya a visitarlos. Igualmente, ninguno de ellos va a cobrar la entrada. Estos museos, a pesar de que son comerciales, no van a tener un costo a la entrada todavía. Los directores y las personas que trabajan en ellos son los que se van a capacitar para poder dar la guianza, como ya lo venían haciendo, porque digamos uno va a la Honda y pues allá está Don Gilberto, entonces él es el que hace el recorrido. Pero también hemos estado en diálogos con su familia para que se apropien de este lugar y para que ellos también estén en el horario que establezcamos atendiendo a las personas y mostrando ya todo el lugar, no solamente para estar allá un rato, sino para conocer todo lo que tiene el lugar. Y así ese es como el proceso que vamos a llevar. Se van a estar dando cuenta en la publicidad que hagamos, como les digo, de los horarios y ahí pues ya es porque ya tenemos personas que van a estar todo el tiempo atendiendo. La red de Museo Sonsón queda así. La Casa de los Abuelos, Museo de Arte Religioso, Museo Pablo Jaramillo, La Honda, Museo Parque Cementerio San José, Museo del Tesoro, Casa Museo de la Cultura, Museo Granja Viva del Maíz, Sala Homenaje a la Prensa Sonsoneña, Sala Arqueológica Pantágoras y el Museo Fiesta del Maíz, que por ahora está inactivo.